Desde las 4 y media de la tarde, y bueno, recorriendo todos los artistas que vinieron a deleitarnos con su arte, a pintar algo acá, y además realmente feliz porque veo que la concurrencia, que la gente, porque esto en realidad se organiza desde una fundación de prosperidad, con la colaboración de muchos estamentos del gobierno, pero fundamentalmente también de los privados, o sea que ha habido un compromiso de todos y una apuesta a que Manduá pueda seguir dándose año tras año. Esta es la primera vez, estamos de estreno, y realmente me encanta ver la convocatoria que tuvo, y la gente disfrutando, ¿no es cierto? Vos ves a todo el mundo, como están viendo ustedes, sacándose fotos, participando, bueno, me gustó todo, todo, estoy feliz. Y también, ¿no es cierto?, ¿cómo se ve este cambio desde la población y también desde el gobierno, de revalorizar la figura de Andresito a través de eventos como este? Bueno, eso ni hablar. Yo ya lo dije en mi discurso, que arranqué diciendo libertad, porque creo que si hay algo que este hombre tuvo fue libertad, libertad en todos los sentidos. Yo siempre me remonto como intento, ¿no?, remontarme a aquella época. Manduá significa memoria, para los que no saben, y la intención en realidad fue traernos a la memoria todo lo que Andresito fue, pero encontrar hoy, ¿qué tenemos nosotros de Andresito? Y yo digo, tenemos la libertad, la libertad te define todo. La vida es un bien que nosotros tenemos, es lo más preciado, pero si no tuviéramos la libertad para hacer lo que queremos, para definir cómo vivir, para pensar, esa no te la pueden quitar nunca, aunque te saquen la libertad física. Pero todas son importantes. Entonces, estos hombres hicieron nuestra historia y nosotros vivimos hoy, hoy, y hay que tener manduá, hay que tener memoria, ¿no?, de lo que ellos querían. Por eso también se habló, cuando habló Claudia Gauto, que también valorizó el tema del federalismo, que es la forma de gobierno por la que ellos lucharon, y que nosotros hoy tenemos, y que seguimos defendiendo, y que tiene que ver de nuevo con la libertad y con la igualdad, porque en realidad es esencial al ser humano, uno lo ve, pero qué fácil que es perderla, ¿no? No usarla, no apoderarse de la libertad. Así que creo que pronunciar muchas veces esta palabra acá en este lugar, con esta estatua divina, ¿no?, que 15 metros, y a veces digo, me parecía tan grande y es tan chica, en realidad, cuando uno dimensiona lo que significó la figura de Andrés Huacuraría Artigas. Y bueno, decía yo que intento siempre remontarme a la época, y digo que Andrés habrá muerto como sea, pero siendo libre, aún adentro, en su espíritu. Y tener la libertad de haber podido tomar y recibir el apellido de un blanco en aquella época, por eso hablo de la igualdad y de este valor que es inherente a la condición humana, y que estos hombres tenían claros, ¿no? Cosas hoy que vemos hasta la locura de una especie de xenofobia que está queriendo adueñarse de parte de la población, cuando en realidad vos tenés hombres como estos que estuvieron tan lejos de la xenofobia, sino que unieron sus fuerzas para ser el país que nosotros los argentinos tenemos. Así que bueno, por los pueblos libres, por una patria grande, por eso, y para trabajar el año que viene por eso, por un pueblo libre y una patria muy grande. Y para trabajar el año que viene por eso,